A continuación se explicará el módulo de la evaluación docente, como se verá, esta es la página inicial, la página principal de la aplicación, entonces aquí vamos a ver unas validaciones que tiene el aplicativo. Si le damos a ingresar, aquí muestra el mensaje que debe ingresar un usuario, entonces aquí vamos a ingresar un usuario, le damos a ingresar y aquí dice que debe ingresar la contraseña, le damos a aceptar, entonces ingresamos una contraseña válida y un usuario válido. Aquí vemos el menú principal de la aplicación, como ve, estamos como administrador, entonces aquí vamos a gestionar el gestor de administrador, Entonces aquí pide, aquí vemos el formulario, entonces aquí debe ingresar un nombre, un apellido, aquí debemos seleccionar un rol, la dirección, el teléfono. Bueno, ingresamos un usuario y una contraseña, le damos a guardar, aquí se creó exitosamente, le damos a aceptar, vamos a consultar, y aquí vemos que el usuario se creó exitosamente. Cuando vamos a actualizar, digamos si el administrador cambió de residencia, podemos aquí, que se vea la calle 46, le damos ahí, le damos a guardar, Ah, perdón, primero se debe seleccionar el rol, como ya tenemos un rol auxiliar, ya sabemos que es la calle 46, le damos a guardar, entonces el registro se creó exitosamente, vamos, le damos a consultar, y como vemos aquí se actualizó el registro. Si le damos nuevo, pues se borra todo, entonces vamos a consultar, seleccionamos uno, por ejemplo si queremos eliminar un administrador, le damos a eliminar, entonces elimina exitosamente, aceptar, le damos a consultar, y efectivamente se ha eliminado el registro del usuario. Entonces, ahora vamos a gestión de preguntas, entonces aquí se ingresará la pregunta deseada que aparezca en el formulario, en crear, entonces le damos a guardar, y exitosamente se guardó, vamos a consultar, y vemos que la pregunta se creó con el ID 14, estas son las preguntas que actualmente están en la evaluación docente, entonces le damos acá, si lo queremos actualizar, lo seleccionamos, y hacemos el ID 14 que queramos, le damos a guardar, se creó exitosamente, vamos a consultar, y como vemos lo actualizó, entonces también elimina, si quieren eliminar el registro, elimina, se eliminó exitosamente, vamos a consultar, se eliminó, entonces si tenemos acá, y vamos a crear otro nuevo, otro nuevo, otra nueva pregunta, le damos nuevo, y ingresamos la pregunta, ahora vamos a gestión de factores, vamos factor, entonces aquí aparece el formulario de factores, entonces aquí digamos, le damos a ingresar un nuevo factor, por ejemplo de manejo de clase, digamos que sea un factor, entonces le damos a guardar, entonces el registro se creó exitosamente, aceptar, vamos a consultar, y como vemos se creó con el ID, lo seleccionamos, si queremos modificar, ingresamos, le damos a guardar, podemos creó exitosamente, vamos a consultar, y lo actualizó, si lo quiere eliminar, también lo elimina, entonces ahora vamos para respuesta, el mismo también, usted aquí, usted selecciona la respuesta, por ejemplo deficiente, digamos, y aquí ingresa el valor, que quiere que tenga la respuesta, entonces le damos un 25, digamos, le damos a guardar, entonces se guardó exitosamente, le damos a consultar, y vemos que lo creó, lo seleccionamos, y lo eliminamos, si desea, le damos a actualizar, y lo consultamos, y lo eliminó correctamente, le damos a regresar, y ahora vamos al de factor pregunta, bueno, en este módulo debe seleccionar un factor, un factor que desee, y la pregunta, por lo menos, le damos a acá, le damos a guardar, y se creó exitosamente, le damos a consultar, y aquí, está la pregunta, pregunta 4, y sea, desde el inicio del curso, la seleccionamos, si quiere, por lo menos, actualizar, que aparezca, actualizar el factor, le damos a guardar, le damos a consultar, y efectivamente, lo actualizó, lo seleccionamos, si desea eliminar la respuesta, la pregunta del factor, eliminamos, y le consultamos, y como vemos, eliminó correctamente, le damos a regresar, bueno, ahora nos vamos a la casilla de gestionar los estudiantes, esta contiene, el bloqueo y desbloqueo de los estudiantes, ¿en qué consisten? esta de bloquear los estudiantes, contiene todos los estudiantes que están matriculados, en la institución, que no han presentado la encuesta de evaluación docente, entonces, podemos tener la opción de bloquear, o desbloquearlos en su debido momento, también podemos consultar un, un estudiante, el que nosotros, el que nosotros deseemos, para poder bloquear, o desbloquear su campus, dependiendo del caso, entonces, como aquí, nos muestra la pantalla, ya hemos consultado a este, este estudiante, ahora, procederemos, a bloquear su campus, el campus de este estudiante, ha sido bloqueado, entonces, para desbloquear, hacemos el mismo proceso, lo consultamos, y lo desbloqueamos, ahora, regresamos, así funciona, el desbloqueo de los estudiantes, en este momento, no nos muestra ningún estudiante, puesto que, el periodo para las evaluaciones, ya se cerró, y ninguno de los estudiantes, ha hecho ninguna encuesta, hasta el momento, listo, regresamos, ahora, nos vamos al menú, consulta de resultados, bueno, esta ventana, es la que nos muestra, nosotros, las encuestas de la evaluación docente, entonces, si nosotros presionamos, la opción consultar, nos va a consultar, todas las, las encuestas, que han realizado los estudiantes, en este periodo académico, el 2012, aquí podemos ver, algunas encuestas, que fueron hechas, en ese periodo, aquí, nos muestra, algunas de las encuestas, que ya tenemos, en este periodo, entonces, ingresamos la cédula, de un docente, la consultamos, y aquí, como podemos ver, nos muestra, las encuestas, que tiene este docente, regresamos, ahora, se explicará, la última parte, que es, los resultados, de la evaluación, aquí podemos ver, un informe, online, aquí podemos seleccionar, una facultad, por lo menos, el centro de formación, técnica, laboral, le damos, generar reporte, y aquí, él está generando, todas las evaluaciones, por docente, materia, que se ha, que se han generado, hasta el momento, que se han, realizado, hasta el momento, aquí, el informe, terminó, exitosamente, le vamos a aceptar, y aquí, podemos ver, el informe, todas las evaluaciones, docente, que tiene esa facultad, hasta el momento, si le damos, regresar, volvemos al menú, al menú principal, ahora, vamos a generar, el informe, pdf, aquí, el informe pdf, se debe seleccionar, una facultad, entonces, aquí, seleccionamos, el centro de formación, técnica, laboral, le damos, general pdf, y aquí, él, se está, está generando los pdf, en una ruta, que tiene, en el servidor, como vemos, aquí, el informe, ha terminado, exitosamente, le vamos a aceptar, y ya, podemos, mirar, algunos pdf, que han, que ha creado, le damos regresar, y volvemos al menú, entonces, aquí, le damos salir, le damos a la página principal, ahora, vamos a ver, el, el, el módulo, del auxiliar, entonces, le damos, en la opción, de un auxiliar, el usuario, y la contraseña, de un auxiliar, como vemos, aquí vemos, el nombre, del usuario, y este, es el menú principal, de un auxiliar, aquí, gestión del usuario, solamente puede cambiar, su contraseña, aquí, coloca la contraseña actual, la nueva contraseña, le damos guardar, entonces, aquí puede, aquí puede ingresar la nueva contraseña, la contraseña actual, aquí puede, aquí puede ingresar la contraseña actual, la nueva contraseña, y debe repetir la nueva contraseña, que esté correctamente, la contraseña actual es esta, si ingresamos la nueva contraseña, y si no coincide, dice la contraseña no coincide entonces aquí en gestión del estudiante como es el auxiliar solamente puede bloquear y desbloquear estudiantes que ya lo vimos anteriormente puede consultar los resultados y puede generar el informe online y generar también los pdf y este esta es la funcionalidad que tiene nuestro software muchas gracias